Hola traders, lunes 5 de diciembre grabamos esto hacia las 12 aproximadamente hora peninsular española semana de muchos festivos en españa pero no así en el resto del mundo y los mercados financieros no duermen continúa la actividad en un final de año que parece que continúa de momento el rally de otoño se aprecia esto especialmente en las bolsas europeas no tanto en la americana y mucho también en el dólar y el oro también y vamos a ver si esto continúa de aquí a final de año es da la impresión de que el mercado ya digerido o está digeriendo o terminando de digerir o al final de la digestión de esa posible recesión que podríamos a tener en 2023 y recordemos que aunque hubiera recesión una cosa es lo que haga la economía real y otra cosa es lo que haga la economía financiera los mercados financieros las cotizaciones financieras que suelen ir adelantadas al ciclo económico entre seis meses y un año es decir podríamos ver la recuperación de las bolsas antes de tener buenas noticias económicas sin embargo de momento técnicamente no está confirmado ese suelo de las bolsas especialmente en el sp500 y vamos a verlo todo ello con el gráfico pero antes de continuar recordar suscribiros al canal y pulsar en la campanita para que os avisen cuando suban el próximo vídeo al canal dije recordar que todos los lunes hacia el mediodía a principio la tarde obra española sale mi análisis semanal de lo que ha ocurrido durante la semana lo que ha ocurrido durante la semana pasada y lo que puede ocurrir en la semana siguiente y todo ello apoyado también en análisis técnico vamos directamente ya con el calendario y es que aquí tenemos vamos a ver la semana pasada tuvimos a destacar datos de ipc en europa datos de ipc que fueron algo mejor de lo esperado parece que el ipc parece que la inflación estaría tocando techo esto no quiere decir que esté controlada ni mucho menos siguen llegando datos de ipc excesivamente malos excesivamente elevados aquí vemos por ejemplo el ipc en españa estuvo por debajo del 7 por ciento pero claro que nos iba a decir a nosotros hace algún tiempo que el 6,8 por ciento nos podía parecer buena noticia es que no es buena noticia cerca de un 7 por ciento de inflación sigue siendo excesivamente alto pero el consenso de mercado esperaba el 7,4 por ciento a nivel europeo ha ocurrido algo parecido el miércoles salieron los datos de ipc en europa vimos el de francia vimos él y el agregado de europa que se quedó en el 10% muy alto pero bueno menor del esperado que era el 10,4 por ciento tenemos que empezar a ver como si ésta es la los datos de inflación como en algún momento comienza a bajar podríamos estar en ese momento de inflexión en el que por fin la inflación deja de acelerar para comenzar a desacelerarse pero todo parece indicar que tendremos un 2023 y así lo van comentando los expertos con niveles en torno al 5 por ciento de inflación que sigue siendo muy elevado en todo caso también tuvimos la semana pasada datos de empleo tanto en europa especialmente llegó el dato de empleo de españa en españa nos llegó un buen dato de solicitudes de desempleo lo mejor dicho de datos de paro datos de desempleo mejor de lo esperado quiero mostrar este gráfico para que lo podamos ver aquí vemos la tendencia desde el 2012 como ha ido extendiendo descendiendo el desempleo en españa aquí tenemos el pico de desempleo del 2020 y como de momento todavía el desempleo sigue mejorando en españa es decir el empleo todavía está aguantando en españa pero no sólo en españa está pasando en europa está pasando en eeuu está pasando en el reino unido es decir la posible recesión la posible crisis del 2023 de momento no se está manifestando en los datos de empleo que de momento aguantan bien los datos de empleo también salieron para eeuu y fueron mejor de lo esperado aún así estaremos pendientes semana a semana y es que esta semana también como todas las semanas tenemos datos de solicitudes de desempleo en eeuu y las solicitudes de desempleo en eeuu serán un indicador adelantado de cuándo puede estar comenzando y ahora lo veremos dentro un momentito cuando puede estar comenzando a llegar malas noticias por parte del desempleo de eeuu porque es importante esto bueno aparte por el hecho de que el desempleo cuando hay desempleo cuando aumentan las tasas de desempleo la economía se ve digamos que es el último indicador que llega a la economía de que la cosa está mal pero para que haya un control de la inflación en eeuu tenemos que ver cómo aumentan desgraciadamente las tasas de paro y de esta manera los salarios pues bueno dejan de ejercer presión alcista en los precios finales que llegan al consumidor y en materia industrial no esto es esperable es decir se sabe que en los próximos meses veremos cómo los datos de empleo en eeuu se deterioran y lo podremos ir siguiendo semana a semana esta semana que debemos esperar bueno van a salir datos finales de pmi ahora de hecho vamos a ver ya han salido en el momento grabar esto justamente han terminado a salir los pmi en europa en europa parece que los pmi estarían llegando a su fin en su caída es decir si vemos vamos a ver por ejemplo el final de servicios si vemos este es el europeo final de servicios si vemos cómo podría ser que han dejado de caer y esto es algo que veremos que en eeuu no ocurre en eeuu vemos como los pmi hoy también saldrá el del ism en eeuu como los pmi siguen deteriorándose vamos a ver si esto es así podría ser consecuencia de el hecho de que la guerra en ucrania ha afectado más a europa sobre todo en primera instancia ha afectado más a europa que a eeuu sobre todo por el efecto energía los costes energéticos en europa se han disparado y hay problemas y riesgos de restricciones precios elevados de la energía y esto está afectando evidentemente a la economía y comenzó a afectar antes que en eeuu por eso parece que en este ciclo de entrada en crisis y posterior salida parece que europa va algo adelantada ya veremos si también en la recuperación pero parece que europa va algo adelantada en eso respecto de eeuu el martes van a salir tipos en en australia los tipos de interés en australia se espera que suban al 3 con 1 por ciento también saldrán el jueves perdón el miércoles saldrán en canadá aquí los tenemos espera que suban al 4 por ciento y es un anticipo de lo que debemos esperar la semana que viene en la que habrá salido de tipos habrá salida de tipos en eeuu en europa y creo que en suiza también y será la última salida de tipos del año veremos si efectivamente nos vamos quedando en torno a los 50 puntos básicos de subida o por el contrario hay subidas mayores o menores el mercado puede reaccionar con violencia o con volatilidad si se desvía de ese 50 de esos 0,5 por ciento de subida de tipos en no le suelen gustar las sorpresas al mercado y todo lo que sea de desviarse de las expectativas es negativo el jueves saldrán como comentaba antes las solicitudes de desempleo en eeuu un dato que iremos siguiendo semana a semana porque como podemos ver en esta parte del ciclo es decir desde aproximadamente desde el verano hacia octubre aproximadamente las solicitudes de desempleo cayeron pero ahora parece haber un ligero repunte muy 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 ligero todavía muy ligero y en algún momento tenemos que ver como las solicitudes de desempleo repuntan más rápidamente como indicador adelantado de lo que podría ir ocurriendo en la economía americana de todas maneras estos comentarios son sobre economía real ahora veremos que los gráficos están yendo por otro lado por lo que comentaba al principio de mi intervención el mercado financiero suele ir por delante entre 6 meses y un año de lo que va haciendo la economía real el viernes saldrán también el ppi en eeuu que son digamos los precios mayoristas el ipc mayorista digamos en eeuu y que será un primer anticipo también de cómo está yendo esa lucha contra la inflación en eeuu y de ver si efectivamente pues poco a poco pues se va controlando aquí vemos cómo hay una cierta caída en los ppi y veremos si se confirma bien vamos con los gráficos vamos a verlo hoy en esta plataforma y empecemos con eeuu el sp500 fijaos mucha precaución porque toda esta rama ascendente que se inició en octubre ha alcanzado la directriz bajista aquí tenemos toda la directriz bajista que se inició desde finales del año pasado y eso va a generar una zona de resistencia en torno a este nivel entonces mucho cuidado mucha precaución porque es posible que aquí esta rama ascendente se detenga me gustaría ver el precio por encima de los cuatro mil trescientos por encima de este nivel para considerar que toda esta corrección que todo este movimiento bajista ha finalizado así que de momento mucha precaución el rally continúa pero es muy previsible que se detenga aquí durante algún tiempo o incluso que realice una corrección antes de continuar al alza o que finalice esta rama ascendente y continúe el movimiento bajista hacia los mínimos anteriores así que muy atentos si nos vamos al nasdaq vemos que va esta rama ascendente es mucho más modesta que la del sp500 ni siquiera ha alcanzado la directriz bajista pero está muy cerca de ella no es muy posible que se detenga también en este punto vamos con europa porque europa sí que tiene un rebote alcista muy potente muy sobre comprado muy tensionado vemos que ahora mismo estamos viendo el dax en gráficos diarios y se esfumó sin demasiada dificultad toda la directriz bajista continuó muy sobre comprado ahora mismo una especie de banderín alcista en algún momento tiene que corregir está muy sobre comprado en algún momento tiene que corregir pero técnicamente desde el momento en el que superó este nivel podemos considerar que toda esta rama bajista ha finalizado y que podría iniciarse una tendencia alcista lo más probable es que continúe el movimiento alcista fijaos además como el fuji se está acercando también muy 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 sobre comprado y está muy cerca ya de nuevo de esos máximos históricos que estarían en torno al 7650 es difícil verlo superar sin realizar antes una corrección es una resistencia demasiado importante psicológicamente demasiado relevante como para que lo atraviese sin corregir lo más probable es que realiza algún tipo de corrección antes de atacarlo el ibex 35 vamos a verlo en continuo superó también al igual que el dax esa directriz bajista sin demasiada dificultad y desde el momento en que superó este máximo de aquí también podemos considerar que tiene una tendencia alcista de esta magnitud es posible una corrección y un nuevo ataque a máximos ahora mismo es lo más probable vamos con asia donde estamos viendo esta tendencia alcista pero mucho ojo porque ha realizado un doble techo una rotura de línea de confirmación y ahora mismo está rompiendo esa línea de confirmación podría realizar una corrección mucho más profunda antes de intentar atacar los máximos podría ser que este movimiento alcista pues estuviera deteniendo vamos a estar muy pendiente de japón para verlo en cuanto a china fijaos que china lleva mucho tiempo en tendencia bajista pero he querido remarcar el hecho de que tengamos una pauta agotamiento con rotura de línea de confirmación y un cierto movimiento antitendencial cuyo objetivo técnico sería la proyección de toda esta distancia proyectada hacia acá sin embargo este objetivo como corrección me parece excesivamente optimista me parece excesivamente profundo porque fijaos que iría mucho más allá de la corrección del 61.8 el retroceso 61.8 e fibonacci creo que es más probable que vaya un objetivo en torno al 61.8 e fibonacci ahora mismo rompió este máximo de aquí con lo cual tenemos una cierta tendencia alcista de grado menor pero dentro de un contexto completamente bajista así que consideré consideraría perdón este movimiento sobre todo como una corrección de toda esta rama bajista vamos a ver cómo están las divisas que tienen novedades interesantes he hecho un pequeño estudio de fibonacci en el dólar index para entender mejor la situación y es que si nos fijamos en el dólar index podemos decir que tiene todo este impulso alcista tiene dos componentes un primer componente aquí con menos aceleración y un segundo componente aquí con más aceleración he trazado dos dos retrocesos de fibonacci desde el inicio de la tendencia y desde la aceleración de la tendencia en ambos casos confluye el retroceso el 38.2 desde que se inició esta tendencia y el 50% desde que se aceleró esta tendencia la confluencia de ambos niveles estaría en torno a este nivel de aquí que he resaltado con este recuadro este recuadro que tenemos aquí lo he resaltado porque me voy a acercar un poquito más para verlo mejor porque desde el momento en el que realizó esta pauta agotamiento rotura de línea de confirmación e inicio de caída y por lo tanto corrección de todo este movimiento tenemos que pensar en un primer objetivo de la corrección ahora mismo el primer objetivo era la confluencia de esos dos niveles de fibonacci en torno a este nivel aproximadamente el 104.8 que es en el que está aproximadamente pero parece que lo está rompiendo estamos en gráficos diarios vamos a ver si se confirma parece que lo estaría rompiendo si lo rompiese tendríamos una tendencia a debilitar el dólar de mucha mayor importancia es decir esta tendencia podría ser más importante de lo que en principio que había esperar cuando estábamos en torno a estos niveles de aquí desde el momento en el que supera esta confluencia de fibonacci este soporte de aquí podríamos estar en un movimiento antitendencial mucho más importante y eso se está notando en el euro dólar en la libra dólar y en el dólar yen fijaos en el euro dólar como está realizando nuevos máximos sin demasiada dificultad y el dólar yen desde el momento muy similar al dólar índex desde el momento en el que rompamos la dificultad de dificultad de dificultad de dificultad de dificultad movimiento antitendencial ya lo tenemos en torno al 105 perdón al 105 aproximadamente y de momento con intención de continuar en esta dirección la libra dólar mucho más potente incluso la libra que el euro y lo tenemos ya en el 1 22 y de nuevo realizando unos máximos sin demasiada dificultad y el dólar yen desde el momento muy similar al dólar índex desde el momento en el que rompió este soporte pues muy bajista en estos momentos así que es de esperar de momento es de esperar que el dólar siga debilitándose la tendencia a debilitarse del dólar continúa y eso se está notando en el oro luego lo veremos vamos a ver antes el bitcoin muy a vigilar muy a vigilar o vigilar intensamente este nivel en torno al 15.600 aproximadamente porque si lo pierde realizaría un nuevo impulso bajista dentro de todo este contexto bajista voy a ponerlo en gráficos semanales porque es importante no perder el contexto de lo que está ocurriendo en el bitcoin y vamos a mantenerlo en escala logarítmica a ver, ahí está, yo creo que ahí está en escala logarítmica estamos viendo ahora, este es gráfico semanal, estamos en gráficos semanales y estamos viendo toda esta caída que ha tenido desde prácticamente los 66.000 dólares y actualmente pues está en los 16.000 es decir, toda esta tendencia bajista continúa, se ve muy bien en gráficos diarios vamos a ponerlo así para verlo mucho mejor ahí está, se ve toda esta tendencia bajista y muchísima precaución porque sigue realizando nuevos mínimos, nuevos mínimos, nuevos mínimos, nuevos mínimos y de momento si pierde ese nivel que indicaba en torno a los 15.700 aproximadamente realizaría un nuevo impulso bajista está cerca de este soporte de aquí pero todavía queda bastante recorrido para viajar hacia abajo vamos con las materias primas concretamente con el crudo, de momento se mantiene este rango ha aguantado bien el 76 y como he comentado en alguna emisión anterior ahora mismo lo más previsible es que se mantenga dentro de ese rango el gas natural con un movimiento muy asociado fijaos este gap de hoy, toda esta caída que tenemos aquí este movimiento no es técnico, es un movimiento geopolítico debido a la intervención en el mercado de precios y por lo tanto mucho cuidado porque nos está desdibujando técnicamente ya lo he ido comentando también en semanas anteriores que había que tener cuidado con ese tipo de intervenciones porque estropean técnicamente el gráfico vamos con el oro que si está con un aspecto muy muy técnico ha finalizado toda esta corrección ha roto este nivel y de nuevo está rompiendo máximos ahora mismo se está encontrando con una resistencia que está en torno a los 1.800 y si supera esta resistencia a los 1.800 sería bastante alcista el oro el oro es de prever que junto con ese movimiento bajista del dólar pues continúe con esta tendencia alcista recordar que tiene cierta correlación inversa el oro y el dólar como buena materia prima que es muy bien, bueno pues este es mi análisis para esta semana ya veis, mucha precaución parece que nos estamos encontrando con movimientos alcistas en las bolsas pero por confirmar en Estados Unidos confirmado ya en Europa y una cierta caída con bastante relevancia del dólar recordar que si os ha gustado mi análisis pulsar en suscribirse a este canal y en la campanita para que os avisen cuando se suba el próximo vídeo todos los lunes a partir del mediodía hora española un fuerte abrazo a todos feliz semana y si estáis de puente pues feliz puente o acueducto nos vemos hasta luego y si estáis de puente